Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los adoro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estreñado y en las multitudes a la mujer que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas ladridos, chubacos y la voz tan tierna del que estoy amando gracias a la vida que a mí me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario y con él las palabras que pienso que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando gracias a la vida que a mí me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos tuve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que a mí me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que a mí me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha va y cabrando los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es mi mismo canto el canto de ustedes que mi mismo canto pues sí que gracias a la vida Feliz Navidad Feliz Noche Buena, amigo Gracias, maestro Te quiero, le admiro muchísimo Gracias, compañero Gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad